¡Muy buenas tardes! ¡Feliz sábado a todos! Bienvenidos al canal Un Día Más. Y bueno, realmente no es que haya pasado nada hoy, pero he tenido una conversación muy interesante, ¿no? Con un alumno, un antiguo alumno, y estaba como un poco raro, ¿no? Porque él está cambiando, él está... ha terminado el curso conmigo hace tiempo, está haciendo una transición de su trabajo a dedicarse a esto y un par de cositas más, es decir, a dedicarse a trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Y me decía, me hablaba todavía del plan B, ¿no? Digo, plan B. Es que yo estoy cansado de oír plan B, que tengo un plan B, tienes un plan B, incluso las camisetas, ¿no? Siempre tienes que tener un plan B. ¿Por qué? Porque somos tan, tan, digo, incluso para mí mismo, ¿no? Tan mierdas. Plan B, cuando debía ser nuestro plan A. Somos cobardes, somos cobardes. No, nos da miedo salir de nuestra zona de confort y nos conformamos con lo que tenemos. No, no. Ay, a ver si voy a perder lo que tengo. Si lo que tenemos muchas veces es una mierda. Yo digo, yo, hay cosas veces en mi vida que he tenido una mierda y no he salido de ella por comodidad. No me... no es que no me haya atrevido, porque siempre he sido una persona muy echada para adelante y que le he sonado. Entonces, ¿por qué narizos lo llamamos plan B cuando tiene que ser nuestro plan A? Nuestro plan B es la misma mierda que ya tenemos. Ostras, eh... Me digo, deja de llamarlo puto plan B. Es tu modo de vida. Es tú, lo que te da de comer, es lo que te saca adelante, es lo que tú quieres hacer. Eso es el plan A. Mi plan A es lo que yo quiero hacer. Nada de plan B ni plan pollas. Perdón por las palabras y por la expresión, ¿vale? Pero es que ha habido un momento que me he puesto... Digo, que no, que no. Que es el plan A. Vamos a dejar de ser cobardes y vamos a desarrollarlo. Copón. Tenemos las herramientas. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Coño, haz un puto curso. Me da igual que sea el mío o que sea otro. Da igual. Fórmate. Sal adelante. En mi curso yo no enseño solamente trading, porque enseñar trading tiene sus trucos, tiene su historia, pero es relativamente... A mí me resulta, por lo menos, a mí me resulta relativamente sencillo, ¿vale? Pero hay mucho más detrás de todo eso. Es una forma de llevar adelante tu economía, tu vida, salir adelante. Es que todo esto es mucho más complejo que una parte técnica del trading. Es muchísimo más. Pero bueno, habrá gente que lo siga llamando plan B, de burro. Vamos a dejarlo ya. Es el plan A. Eso es lo que queremos hacer. Si no, ¿por qué lo tenemos? ¿Para qué? ¿Entiendes? No me llames plan B. Otra cosa es que me digas, no, no, yo lo tengo como un extra. Vale. Te lo compro. Entonces será el plan E. De zapatero. No, entonces vamos a llamarlo de otra manera. ¿Vale? Da igual. Plan extra. Pero no es el plan B. O sea, si tú realmente lo que quieres es hacer algo diferente y dedicarle, digamos que sea tu primera forma de vida y la secundaria sean a otras cosas, jodó, vete adelante. Es como una entrevista a un canal de hace poco con ciento y pico mil seguidores. Dice, ¿tú que eres holder? Sí, yo soy holder a muerte. ¿Y de qué vives? De trading. Entonces no eres holder, no haces trading. Sí, entonces engañas a la gente. No, pero, no, no, no. Tú dices que eres holder y que no nada te preocupa porque eres holder. Entonces, ¿de qué vives? Bueno, del canal A. Entonces vives de decirle a la gente lo que tiene que hacer y no hacerlo tú porque me dices que haces trading. Hostia, vaya bofetadas, vaya bofetadas. Nosotros, gracias a Dios, somos una mezcla de todo. Hacemos un poco de hold, bueno, bastante hold. Hacemos un poco de trading, bastante trading y muy poquito de futuro. Para perder dinero, básicamente. Así que digo, digo, sigue adelante con tu plan A. Olvídate del puto plan B. Comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita para que yo pueda seguir con mi plan A. A ver, esto me ayuda, quieras que no. No, ya, a ver, ya sabéis que mi canal con 9.000 seguidores no me da nada, no me da de comer, no me da absolutamente nada, ¿vale? Ahora bien, motiva, ¿vale? Las cosas como son. Cada vez que me ponéis un comentario, cada vez que me ponéis un like, cada vez que veo las visitas, me motiva. Las cosas como son, pero que ya sabéis que un canal con esos seguidores no da nada, nada. O sea que lo hago porque me gusta, porque quiero. Y bueno, pues a mis alumnos de vez en cuando echarles una buena bronca, porque esto es su puto plan A. En fin, ponerme sobre esa reflexión que os he dejado, o al inicio ponerme vuestros comentarios, qué pensáis, qué queréis, qué deseáis, ¿vale? Bien, Bitcoin, día de transición. Tengo una mosquita por aquí. Bueno, lo que dije anoche, o sea, tiene que empezar a caer, hacer una tontería, hoy lo normal es que tengamos una velita roja de descanso. Tenemos aquí una zona, ¿vale? Que es una zona en la que hay bastante... Ya me está llamando el teléfono. Hay una pequeña zona de resistencia, pues con lo que es normal, parar y reposar un poquito. A ver si termina de caer, estaría bien hacer unas compitas por la zona. Y bueno, pues yo creo que el lunes va a seguir a comerse esta zona que tenemos aquí, de los cuarenta y nueve y pico. Más o menos por ahí, por ahí empezará ya a tirar la cosa. O eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, ¿sabes? Ahora, zona importante. Volvemos otra vez a nuestro RSI. Toque, toque. Una caída aquí. Sería, yo creo que bastante bueno. Para siempre y cuando haga de soporte y no se nos vaya a la mierda, evidentemente. Y tire para arriba. Bien, me habéis pedido, gente me está pidiendo que en el All-in-One incluya unas medias. Además, pues para que entendáis, sobre todo la gente que sois miembro del canal, nivel 2 y 3, y tenéis el All-in-One, este indicador de las cruces y demás, que incluya la media de 50, la de 100 y la de 200. Vale, me voy a poner a ello. Vale, a ver si es que tengo que tener un rato. Si tengo un rato que tenga así un poco decente, me pondré a ello para que cuando cargues el All-in-One tengas todas las medias exactamente igual del mismo color que yo las tengo para que te sea sencillo. Vale, y bueno, pues que lo tengáis fácil. No os prometo cuándo lo voy a hacer, porque no os... No, porque tengo mi tiempo bastante limitado. Mientras tanto, toca fastidiarse. Yo sé que es por utilizar más fácilmente el gratis, ¿vale? TradingView gratis, lo entiendo, es totalmente normal y plausible. O sea, yo aplaudo que seáis prácticos y sí, lo haré, pero no os prometo en qué momento. Veis que en cuatro horas estamos haciendo una banderita de toros, en una hora estandarte de toros, ¿vale? Veis que además tiene mínimos ascendentes, ¿vale? Ha tenido pizarro máximo, ha tenido un nuevo máximo, un par de mínimos aquí, ha tenido un máximo por encima de este mínimo anterior, aquí en una hora. Me está tonteando haciendo, en este caso ya es un estandarte, ya no es una banderita, ¿vale? Fantástico, porque veis que desde el punto álgido ha ido el precio más o menos mantenido en una zona, pero sin embargo, fíjalo dónde está el RSI, bajando. Este punto que hizo esta vela, la vela más larga, que hizo este punto máximo, ¿vale? Estamos por encima y sin embargo en el RSI estamos por debajo, estamos cargando el tirachinas para volver a hacer ¡Bum! Para arriba. Esperamos y queremos que luego también haya la posibilidad de que haga así ¡Bum! Y nos haga un Barsinson, ¡Pam! Es otra posibilidad. Nadie, no quiere decir que sabe, que luego, es que has dicho que... No, 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 he dicho que es una posibilidad, que hay veces que ha pasado. Es decir, los que lleváis tiempo en esto ya habéis visto esto, así aburrido, un día, otro día, y de repente hace ¡Bum! Y dices, ya tenemos la figura de Barsinson. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara. Yo pienso que tiene que tocar, ¿veis? Esta vela como viene aquí, pues yo pienso que vendrá y volverá a tocar antes de salir disparado. Mañana seguramente, o esta noche, mañana a mediodía, siempre la hora de comerte es cuando te dan por culo. Perdón, por saco. Y hace ¡Bum! Y te hace la comida, ¡Uy, qué pasa! Y más que nada es porque también tenemos la media de 50 por aquí. Bien, el resto de mercado, pues Ethereum haciendo... A ver, bueno, a ver si carga Ethereum, porque ahora me carga Solana. Pues mira, ya que tenemos a Solana, vamos a ponerse en diario, vamos a ver pares contra Bitcoin. Solana es espectacular, o sea, lo que está haciendo es tremendo, ¿vale? Eh, fijaros un detalle, ¿vale? Caída, recuperación, caída y para arriba, ¿vale? Está a la misma altura que esto. Es algo parecido. Está pasando... Bueno, vamos a ponerse en diario porque estamos en una hora, ¿vale? Aquí, ¿veis? Caída, recuperación, caída con esa pequeña recuperación y para arriba al mismo punto. ¿Lo veis? Es algo que está pasando en todos. Caída, recuperación, caída con recuperación y luego ya al mismo punto de esta primera recuperación. Y ya lo están pasando. Que lo pasen es muy significativo porque eso significa que van a atacar los máximos. O sea, los que tengan Solana, los que tal, estén en esto. Que a mí no... A ver, no hay nada seguro. Pero evidentemente no me cabe duda que van a ir a por su máximo anterior. Vamos a tener un muy buen repunte de las altcoins. Bueno, está teniendo, por lo menos, contra el Bitcoin. Los Library Kids perdiendo, dando por saco. Pues esto una vez vale más, otra vez vale menos. No importa. Pero son gratis. Nos dan de verdad. Entonces, están cuatro centavos otra vez. Ahí están tentando a la suerte. Pero bueno, bien. Bueno, súper medio igual. Alice. Alice, bien. Pero un pequeño recorte después de la subida de ayer. Pues no le pasa absolutamente nada. Los cortos de Bitcoin bajando. Y otra un dos y medio. Pero bueno, no pasa nada. Ha hecho una pequeña trampa aquí. Que si lo vemos en una hora, ¿vale? Ha sido una trampa para osos. Y seguramente subirá y seguirá su camino. No sé si subirá al mismo ya. O empieza a hacer ahora en una inclinación más diferente. Pero esto es una trampa de osos en toda regla. Es decir, se ha cepillado. Se ha cepillado mucha gente que estaba ahí. Se ha empezado a poner cortos. Y de alguna forma les han obligado a vender. Y luego toma por saco. SLP, pues algo parecido. Está disfrutando de un momento... Un poquito dulce. A ver si es verdad. Y sigue. Y empieza a recuperar un poquito la vida que le han robado. Le han robado la vida. Como a la muchacha esta. La gareta o como se llama. Y bueno, ya pues tenemos a Bitcoin aquí. Un 0.56. Ramp. Esto no es nada. Vamos a lo positivo, que es lo que mola. Ren. ¡Wapa! 21%. Para ser sábado no está mal. Un sábado así que te hagan un 21%. Se ha cepillado este máximo. Y este antes. Bueno, este ya se lo había cepillado. Está haciendo... Es que... Pam, pam, pam. No para. No para. Y sin embargo, fijaros como los máximos del RSI siguen descargando hacia abajo. O sea que en el momento que recupere otro... Ahora mismo va a haber un canal hacia arriba. Entonces, todavía tendrá que subir un poquito. Volverá a caer. Y luego volverá a hacer otro latigazo hasta los máximos. Ahí está. Va a comerse el máximo anterior. Pero yo creo que todas van a hacer algo muy, muy, muy similar. Omisego... Bueno, es que Omisego lleva unos días que te la marinera. Después de este día de descanso, que parecía que bueno, que aquí podía parar muy cerca del máximo anterior. Quizás irse un poquito para abajo. A la zona de 10, 25. Y qué va, qué va, dicho los cojones. No llevan para arriba. Máximo anterior. Este es el esquema que posiblemente vayamos a ver en prácticamente, a lo menos, las que van más o menos decentemente. Lina, pues eso, igual. Ya tuvo aquí un suelo o dos suelos que rompió esta línea de tendencia, nos dio cruce y se fue para arriba. Pues ahora que estamos esperando, exactamente lo mismo. Ya tiene un suelo aquí y un segundo suelo. Ahora nos falta el cruce de medias. ¿Vale? Otro suelo más grande, porque este no vale. En realidad aquí hay un Adán y Eva. Es otra formación que hay dentro del trading que no deja de ser positiva también. ¿Vale? Es una especie de doble suelo. Uno muy rápido y otro que, digamos, consolida el primer suelo. Tezos. Bastante bien también. Tezos muy bien y me alegro porque, igual, es otro gran olvidado. Y, bueno, para algunos. Para mí no, desde luego. Pasando al máximo anterior. El mismo esquema que pienso que vamos a seguir viendo. De forma continua. Luna. Le falta todavía un tironcillo. Posiblemente una caída un poquito y otra vez para la activa. Y ya por el máximo anterior. Sé que hay mucha gente en Luna. Felicidades a los premiados. Y Atom, muy bien. ¿Vale? Lo que ya se dijo. Cuando me preguntan, este es la última esparativa. ¿Va a recuperar Atom? Dije, sí. Espero que lo hayas aprovechado. Fantástico. Cava, muy bien. 8%. Iris, alfa, en general. El mercado, muy bien. Y quiero ver un poquito... A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Litecoin. Bueno, Litecoin. ¿Qué os voy a contar de Litecoin? Que no sepáis. Ha llegado al TP2. Enhorabuena. Espero que os haya gustado. ¿Qué más teníamos por ahí? Teníamos por ahí... A ver, ¿dónde estamos? Vamos a ponerlo en orden alfabético. Porque si no... Teníamos Dot. ¿Vale? Que... Esta... O sea, otra que ha cumplido. Lo que pasa es que... ¿Veis por ejemplo en Dot? Que ha llegado a este máximo anterior. Lo ha tocado y como que se nos ha ido un poquito para atrás. ¿Vale? Creo que lo va a pasar. Creo que lo va a pasar. Y después tendrá que hacer banderita. Una vez que haga banderita, nos dirá quizás otra entrada diferente. ¿Vale? A ver, si hay alguien que todavía está dentro de la entrada. Yo creo que no, porque ya se han cumplido los dos TP. Igual. Enhorabuena a los premiados. Espero que la hayáis aprovechado bien. Vamos a ver otra posible entrada. ¿Vale? Pero vamos a ser cautos. Vamos a esperar porque es posible que se nos venga incluso a apoyar a la media de 200. Una vez que se apoye en ella. Posiblemente, ¿vale? Yo os lo voy diciendo ya. Posiblemente se pueda hacer otra entrada. ¿Qué más teníamos por ahí? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Dónde estamos? Aquí, Matic. USTT. ¿Vale? No ha llegado todavía el TP2. ¿Le falta un pelín? ¿Vale? Falta este pelíncillo. Pero da igual. El que se haya salido ya. Perfecto. No hay nada que decir. Nada que cojetar. O sea, desde aquí. En este caso está ya en un 15% la señal. O sea que. Anchas castillas. ¿Por qué? Porque puede estar en media de 200. Puede ser que la pase un poquito y cumpla bien. O puede ser que no la pase y se nos venga la de 100 para luego ya recuperar. Y sea más largo el trade. No tiene mayor importancia. ¿Vale? Quería ver los pares contra el Bitcoin. ¿Vale? Pares Bitcoin. Aquí están. A porcentaje de cambio. En la parte negativa. Bueno. Este la quitamos. Porque ya lo he eliminado. Alice. Bueno. De las que están. Pero son 3, 3, 3. O sea, muy poquitas pérdidas. Bueno, que los Bitcoin shorts que se hundan en la miseria solo nos importa. Igual que los bancos. Omisego. Pues igual. Contra Bitcoin. A tope. Ren. Las linas. Fijaros. Pa, pa, pa. Máximos anteriores. Las linas. Ay. Vaya pepinazo. Vaya pepinazo. Que ha metido lina. ¿Vale? Parecía que se empezaba a morir. Y no. Ha dicho. Aquí estoy yo. Vaya. Vamos a ponerlo aquí. Mejor. Que si no. No vuelve. Entonces. De su casi, 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 casi ir al suelo. Pues. Ha conseguido otra vez. Volver a la vida. Me alegro mogollón. Porque sé que hay alguien que estaba pillado por ahí. Y. Le falta todavía un pelín. Pero bueno. Ya. Ya va a salir ahí. Dent. Muy bien. 12%. Luna. Luna. Tenemos a ver si se fuera. Paje. En esta subida no pudo ir a esa parte del canal. Con lo cual es canal fallido. Lo que sí que tenemos que hacer es pasar este máximo anterior. Sería interesante. Bueno. Yo creo que lo va a pasar. Pero bueno. Ya veremos. A Ergo. Muy bien. Diez y pico por ciento. Después de la subida de este día. Apoyándose en la media de 50. Hizo ayer una vela rara. Pero hoy. Pam. Ha estado subiendo más. Pero a ver si. A ver si cierra ahí. O un pelín. Es que se queda acá. Esta zona. Es importante quedarse. Como un poco cerrado. Donde está. A Atom. Haciéndolo. Lo propio. Zona de soporte. Vale. Fue una resistencia. Aquí fue resistencia. Resistencia. Le hemos pasado. Nos hemos apoyado. Soporte. Estamos yendo hacia arriba. Así que. A seguir trabajando. O a hacer una bandera. Interesante en esa zona. Lo importante es que ahora. Consolide ahí. Vale. No. Por lo menos contra el Bitcoin. Bueno. Que consoliden. En todas. Porque sabéis que lo que no se consolide. Lo pagamos después. O sea que. Cuidado. Con esas cosas. Vale. Bueno. Tenemos hasta. Hasta nano. Subiendo un 7%. Un suelo. Dos suelos. Para. Para. Papá. ¿Qué nos dice el Olin Juan? El Olin Juan. Nos dice. Que todavía no hay cruce de medias. Pero si tenemos uno aquí. Otro aquí. Línea de tendencia. Empieza a subir. Y la cruza. Con una. Con un dibujo como este. Vale. La cruz. Y la pelotita verde. O como sea la cruz. Y haya pasado la línea de tendencia suficiente. Pam. Se va a ir para arriba. No sé hasta dónde. Pero. Depende del volumen. Ya sabes que aquí. El volumen es el rey. El resto. Es aire. Vale. Y quería ver. Yo. Bueno. La arcídica. Muy bien. Y CX. Muy bien. A. B. Perfecto. Bet. Sí señor. Bien. 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 Más o menos están bien. El resto ya. Nos da un poco igual. El mercado y para todos los gustos. Vale. No miro análisis. Vale. Análisis mañana. Y poniéndomelo en comentarios. Porque. Bueno. Entre la boda que tuve. He tenido el día. He dormido más que un lirón. Y he tenido un poquito de lío. No me he dado tiempo a. A apuntarme. Y eso que he visto alguno por ahí. Uno o dos he visto. Es muy poquito. Pero los haré mañana. Vale. Ah. Quería ver yo. A ver. Vamos a ponerlo en. En orden alfabético. A ver. Porque no me. Aquí por símbolo. Estoy yo. Estoy. Veis que estoy yo. Un poquito de resaca. Kake. Contra el Bitcoin. Está ahí. Bueno. Y contra el. No me interesa. Contra el UST. ¿Dónde está? A ver si aquí lo vemos. Seguimiento. Para el Bitcoin. No parece. Lo es. Cake. ¿Dónde está? Cake. Aquí. Uno y medio por ciento. Ah. Vale. Vale. Pasando la media de doscientos. Importante. Vale. Pasando la media de doscientos. Consolidar por encima de ella. Y ir a atacarla de cincuenta a veintiuno. Bien. Bien. A ver si sigue. Y nos va a pasar la media de los veintiséis. Este máximo anterior. Esta carrera que ha hecho. Es que ha sido. Es que ha sido tremendo. Entonces. De. Este máximo. Vale. ¿Qué ha pasado? Que ahora nos estamos encontrando. Con esta línea verde. El cero treinta y ocho. Y puede hacer un poquito de resistencia. O si lo pasa. A ver si consolida por encima de la de cincuenta. Interesante sería que la de cincuenta la empezase a llevar hacia arriba. Y que la de cien cruce a la de doscientos en positivo. Y esa sería una señal. ¿Vale? Una de ellas. Que nos puede dar. Cake para subir más. También. Estamos empezando a llegar a la zona de construcción. Súper importante. ¿Vale? De verdad haber pasado un poquito aquí por el pozo. De las lamentaciones. Ya estamos por encima de cincuenta. A empezar a crecer. ¿Vale? Eso es lo que. Eso es lo que nos da. Bien. Pues vamos a terminar con Bitcoin. De momento. Poco más que añadir. Poco o nada. Porque bueno. Está en lo que está. Está a su rollo. Haciendo su banderita. En cualquier momento. Podemos ver un pinchazo. Una vela de este tipo. Que nos apoya aquí. Y ya nos lance hacia arriba. O a la media de doscientos. Lo importante siempre. En este caso. Ahora mismo. Es consolidar por encima de la media de doscientos. Ya sabéis que. Yo soy. Un aferrimo seguidor. De estos movimientos. Una vez. Que. Caímos aquí. Que decíamos. Bueno. Podríamos entrar en crypto y miedo. Porque se ha entrado. Alguna vez. No siempre. ¿Vale? Ha habido un movimiento anterior. En el que no se entró. Por la que ya hiciste. Del bicho. ¿Vale? En este caso. Tampoco. Porque ha cruzado. Y ha vuelto a cruzado. Lo que sí hubiera sido muy malo. Y bueno. Sigo. Sigo. Todavía. Todavía. Yo tengo mis reservas. ¿Por qué? Porque prefiero ser cauto. ¿Vale? Si esto volviese a cruzar hacia abajo. Sería muy muy malo. Pero muy muy malo. Sobre todo. Si volvieras a cruzar hacia abajo. Con el precio. Además. Por debajo del anterior. Sería muy muy malo. O sea. Ya os digo. Que sería. Tremendo. ¿Vale? Entonces. Lo que ha hecho el precio ahora. Es lo ideal. Es decir. Antes de que se vaya a producir ningún cruce. Ningún nada. Pum. Para arriba. Bienvenido sea. Bienvenido Mr. Marshall. Como yo digo yo. El plan de Estados Unidos. Que mañana hablaré un poquito sobre él. Cómo nos beneficia. En cuánto tiempo nos puede beneficiar. Pero sobre todo. Vamos a disfrutar este trimestre. Que creo que va a ser. Puede ser en muchos casos. El trimestre. De tu vida. Así que. Chicos. Chicos. Como digo siempre. Mantener un poquito de liquidez. Un poquito. Soltar. Coger liquidez. A medida que esto siga subiendo. Dejar de confiar. En la moneda. A medida que siga subiendo. Y confiar. Cuanto más baje. Más confías. ¿Vale? Y cuanto más sube. Empieza a desconfiar. Y a guardar. Para cuando no haya. Invierte con cautela. Y que la paciencia. Te acompañe. Y que la paciencia. Gracias por ver el video.